...historia musical, el que dejó grabado en las empresas discográficas más importantes de nuestra patria, canciones con la familia Los Micos de Casagrande. El día de hoy está con nosotros para saludar a Luchito Méndez de una manera muy especial. Pega el aplauso por favor para el señor Beto Méndez. Vamos a condicionar, a ver con nuestro amigo de sonido, por favor. Una para la guitarra. Ahora, dos, tres. Ahora, dos, tres. Ok, dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta canción pertenece a un cantante, de los poetas musicales actuales, a Ricardo Arjona, quien la compuso especialmente para la mujer, que está llegando ya casi, que estén llegando casi a los 40 años, como muchas que están acá, y que se vuelven más lindas, se vuelven más poderosas. ¡Adiós! 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 Muchas gracias Bueno, ahora voy a invitar a Jorge Ovecoso Mi hermano del alma, mi hermano de esta vida Para que nos cambie una bonita canción, amén Sí Gracias Dicen que hasta el cielo se rompió Pero yo no consigo irse a la flor Alquí yo se crezca, siempre contigo De los caprichos de tu corazón Subiste, estudiaste mis pensamientos Me diste la verdad, que yo soñé Aunque canté, que vi los sufrimientos Mábulo, desde la primera noche que vi Hoy me place a vida de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Tú dirás que no naufrae tu vivir Cuando la luz tengo atención pagando No te sientas cansado de matar Pienso que no naufrae tu vivir hasta que tú decidas tu secreto de ganar ¡Échame un toque! Todo el mundo, Pablo Chicha tiene un aplauso fuerte, por favor, conmigo. ¡Échame un toque! ¡Hoy mi playa de ti te vendrá más pura! ¡Porque mi marca tiene que partir! ¡Ha cruzado otros mares de locura! ¡Cuida que no naufraje tu vivir! ¡Cuando la luz del noche esté apagando! ¡Te sientas cansada de bajar! ¡A fondo! ¡Piensa que yo por quién daré! ¡Hasta que tú decidas regresar! ¡Hasta que tú decidas regresar! ¡Cuidado! Buen aplauso, buen aplauso para que sí, para que sea nuestro amigo Beto Méndez y nuestro querido doctor Jorge Olmigoso.